Cambiamos ahora de tema. A mi lado se encuentra Marina Brito que tiene un fuerte reclamo a la justicia. Su hijo Genaro fue detenido, acusado de ser uno de los integrantes de tres personas que ingresaron a la casa de un juez y perpetraron un ilícito. Y esta noche está con nosotros en lo que hace a un rey mediático que ha emprendido Marina para que se sepa, según sus fundamentos, de que su hijo es inocente y su reclamo a la justicia. Marina, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, toda la comunidad te está escuchando Marina porque tu preocupación es muy grande. Tu hijo está detenido en el servicio penitenciario por el momento y hay pruebas que señalas son fundamentales y contundentes de que tu hijo no formó parte de ese robo. Tal cual. Buenas noches Esteban. Muchísimas gracias por recibirme. Te lo agradezco muchísimo. Lo que estoy intentando hacer es hacerlo público. Que todo el mundo tenga conocimiento de lo que pasó esa mañana. Principalmente en mi casa. De lo que se lo acusa a mi hijo, que es un delito muy grave. Digamos, no es un hurto sencillo. Esto es algo muy grave de lo que se lo imputa. Hay pruebas contundentes de que él no fue. Donde un juez se negó a ver las pruebas y me lo manda a un penal. Así, sencillamente. ¿Acá lo está Pinto? El doctor Pinto. Ese mismo día, las defensoras públicas Moreno y Vilches pidieron que esto se revea en otro juzgado, que fue en el juzgado de Villa Mercedes. Hoy por hoy, él se encuentra detenido, sí, en el penal de San Luis, donde se lo acusa de un robo agravado por el uso de arma de fuego empoblado y en banda en concurso real y privación ilegítima de la libertad. El hecho, ¿qué se señala? Ocurrió el 3 de febrero, en horas de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en un transcurso de las 10 a las 11, allí ocurrió el ilícito en la zona del Pantanillo. Tal cual. Lo que vos tenés son pruebas que fundamentan que tu hijo estaba en otro lado en ese momento. Tal cual. Sí, todo eso fue lo que se hizo público. Y lo estamos viendo, precisamente. Este es un video de La Terminal. De La Terminal. Ahí va mi hijo, apenas cuando lo vi, me saltó el corazón de alegría y dije, mi hijo es inocente y luché por eso y estoy tratando de demostrar tal cual lo que se ve. Está el video completo subido en la causa. De él aparece de las 10.06 de la mañana hasta las 10.35 dentro del bar. ¿Está ahí de espaldas o de mano derecha? Sí, está de espaldas. Sí, está con tres años más. Estuvieron charlando, tomando algo porque compraron ahí mismo en el bar. La chica los atendió. Ella también es testigo de esto porque lo conoce a Genaro. No es un chico que pasa desapercibido. Prácticamente podríamos decir que es oriundo de acá porque es muy chiquitito, vive acá y reside en Merlo. A raíz de esto, bueno, en una de las audiencias se dijo que pudo haber sido antes el robo. Entonces, bueno, si fue antes, perfecto. No hay ningún problema. Pidamos las camas del kiosco La Previa, que es donde él estuvo. Él me manifiesta, mami, yo estuve en tal y tal lado. Perfecto. Que presenten las cámaras, que muestren las cámaras que mi hijo estuvo ahí. Entonces, si el robo fue antes. Entonces, comprobaríamos de que antes, durante, él no fue. Y si quieren cambiar el horario después, posterior a esto, perfecto. Busquemos las cámaras de Santa Rosa, que él queda registrado en Blanca Paloma, que él toma el colectivo y se dirige hacia el río. El día ese, Genaro, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué estaba haciendo? Nosotros, el viernes a la noche, nos fuimos todos en familia, con mis hijos, mi marido, fuimos todos en moto. Él también, dije, vamos. Nos fuimos a pasar carnavales. Por supuesto que, bueno, ya se había hecho tarde. Nos volvimos alrededor de cinco y media de la mañana. Y bueno, Genaro se quedó, se quiso quedar un rato más. Estaba sentado en una reposera. Seis menos diez de la mañana lo traen a dedo en una camioneta blanca con un grupo de chicos. Tengo el video cuando él vuelve seis menos diez. Porque en tu casa tenés cámaras de seguridad. Sí, pero eso después viene el día del allanamiento. Ah, bien. Él baja en la Shell, camina por ruta uno y se dirige hasta el kiosco La Previa. Eso es lo que él me manifiesta. Seguimos el recorrido tal cual lo que él me contó. Descubrí de que sí, que él nunca mintió en esto. Bueno, el kiosco de La Previa me iba a dar las cámaras y de un día para el otro el dueño no me contestó más el teléfono. Es decir, que si esas cámaras tienen un mes porque tengo los mensajes, es decir, que estamos a tiempo a recuperarlas. Que tendrían que solicitarlo vía abogado, ¿no? Tal cual. Yo no lo puedo hacer sola. Es decir, que no se puede adulterar ninguna cámara. No se puede adulterar nada. Acá todo se hace a través de abogados, con orden de fiscal, con un perito. Digamos, esto no es algo sencillo que yo voy, lo pido y me lo dan. No, por supuesto de que no es así. Por eso es que exijo que las entreguen, las cámaras de La Previa, porque él posteriormente había estado ahí temprano. Y antes que comience el ciclo de borrado, ¿no? Aunque habitualmente... Tal cual, tal cual. Para limpiar la memoria se va grabando y luego se va borrando. Por eso es que intento hacerlo público para que eso se presente cuanto antes en la causa, para mostrar la inocencia de mi hijo. Cuando él sale del kiosco La Previa, camina y se van hasta el kiosco Peques, que está desde la acción para arriba. Yo estuve ahí, hablé con la dueña. Me dijo que esa mañana había estado la nieta atendiendo. Así que, como las cámaras de ellos funcionan nada más que por 24 horas, si en algún momento se necesita como testigo no hay ningún problema porque mi hijo ingresa a comprar ahí. Se quedan en la esquina charlando y después cruzan ellos. Ellos se meten en la terminal, ¿sí? Ya ahí cuando lo vemos en el video a las 10.06 de la mañana hasta las 10.35. En ese iterín de 10.35 en adelante, porque son los horarios de colectivo. Toma un colectivo para ir a Santa Rosa. Para irse a Santa Rosa. Claro, él no tenía plata. Le habíamos dado la noche anterior porque sí, estuvimos en carnavales, pero él ya no tenía plata. Se fue a casa corriendo a buscar su malla, sus ojotas. Le di 1.700 pesos, contento se fue porque lo habían invitado a comer asado. Lo vi porque él corrió hasta la terminal, lo vi cuando él ingresó a la terminal porque estoy a dos cuadras nada más. Se ve claramente que él ingresa a la terminal. Me quedé tranquila. En todo ese iterín, él llega a Santa Rosa, pude obtener una cámara de allá, que es donde él se lo ve circulando 12 menos 10. Todo hablamos de cámaras privadas. Todo lo que es cámara del gobierno y todo de la terna. La cámara de seguridad. No anda ninguna, Esteban. ¿De qué sectores pediste? De todos los sectores que... Las cámaras no andan, pedimos en transporte, pedimos nada, porque eso lo pidieron las abogadas. Yo no lo pedí. Yo simplemente averigüé qué cámaras funcionaban, me dijeron que no, que ninguna, que ninguna. Las abogadas se movieron en ese momento, Moreno y Vilches, y aparentemente las cámaras no funcionan ninguna. El de las cámaras que estás aportando y con los cuales vos querés demostrar que, por supuesto, tu hijo no formó parte de este ilícito en el pantanillo. ¿La justicia de allá te las aceptó como prueba? Estas cámaras que nosotros presentamos, que son privadas del dueño del bar, porque él no dejaba tocar por nadie, ni por la policía siquiera, las cámaras, él dijo, esto lo hace mi técnico, el que me colocó mis cámaras, le dije, no hay ningún problema, yo le pago a tu técnico, pero cuando venga la abogada, el fiscal y todos los que se tengan que presentar, si vos estás dispuesto a brindarlas, él no tuvo ningún problema, nunca se opuso a esto. Así que bueno, se extrajo tal cual lo que se pidió de ahí y eso se presentó, se elevó en la causa. Tu hijo hoy detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, tomando contacto porque cambiaste de abogado, estabas en un principio con Juan Orlando Villegas y ahora modificaste... Estoy, eso está en proceso. Ah, está en proceso. Está en proceso, sí, todavía no. Sí puedo decir que en un momento, porque nos agarró muy de lleno esto, que nunca nos esperábamos, actuaron rápidamente las doctoras de acá, ¿cómo es? Bueno, doctora Moreno y Vilches, automáticamente ellas se movieron, hicieron un trabajo excelente, nos pisábamos los talones en todos los lugares, nos dábamos vuelta, ¿qué haces acá? Y estábamos las dos siguiendo paso por paso de lo que hizo mi hijo. No había forma de mentir. Testigos y cámaras están. El tema es que bueno, que hay algunas trabas en el medio. Hoy por hoy yo siento que me faltan dos cámaras cruciales, que es antes, que es esta la del kiosco La Previa, y después cuando él llega a Santa Rosa. ¿Sentí que lo quieren inculpar? Sí, demasiado, porque las señoras ficales no quieren ver, no quieren ver la realidad de que él no fue. ¿Tenía antecedentes tu hijo por algún avícito? Penales, penales no, nunca. Esta es la primera vez que tiene antecedentes penales. Lo dije en las dos notas anteriores, no tengo por qué mentir, me conoce todo el mundo y a él también. Él estaba con un problema de adicciones, lo estábamos conteniendo y ayudándolo mucho en familia. Por eso empezó con la rehabilitación, eso sí, tengo para decir, porque la verdad no voy a mentir. Digamos, a ver, uno miente y uno termina mal. Además los hechos, te demuestran lo contrario. Tal cual. Él está todo asentado en Casa Pueblo, está todo el seguimiento con la gente que nos ha ayudado en las distintas reuniones. Él accedió a esto, se estaba expresando a su manera, intentó y lo estaba intentando. Es muy duro, es muy difícil para una persona adicta querer salir y él lo estaba intentando. Lo estaba intentando bien. Y bueno, nos cruzamos con esto el martes 6, nos desayunamos con un allanamiento en mi casa, donde dio negativo a lo que se buscaban, no encontraron nada. Se lo llevaron igual detenido, le hicieron la formulación de cargos, que es esto lo que te acabé de leer. Con penas promedio de 15 años. Tal cual. De prisión defectiva. Me agarró un dolor de estómago, no se sentía ganas de llorar y de patear todo, porque no podía entender por qué le estaban haciendo eso. Y ahora el apuro de que se defina... El martes tiene otra audiencia. Que se defina la situación de tu hijo, teniendo en cuenta, bueno, la situación que está pasando. Lo más triste es que en cada audiencia, en vez de dar un paso hacia adelante, estamos dando 10 pasos hacia atrás. Que no lo entiendo por qué. En la primera audiencia se niegan a ver las cámaras, en la segunda audiencia piden que hacerle un perito al video para ver si realmente es él. Ahora en la tercera audiencia, como que yo pude entorpecer las cámaras y adulterarlas. A ver, ¿a qué estamos jugando? Es algo muy grave. No estamos hablando de algo sencillo. Es algo totalmente ilógico lo que están diciendo y lo que están queriendo hacer. ¿Y qué va a definir el futuro de tu hijo? Me lo están dilatando en el tiempo y no lo entiendo para qué. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Quizás tal vez no tienen nada de los verdaderos autores y necesitan una persona sí o sí ahí adentro. Un perejil. Pero ¿por qué? ¿Por qué con él? ¿Por sus ojos claros? Tendrían que haber llevado más de medio barrio preso entonces por los ojos claros. Es muy loco de pensarlo. Porque ellos caen con esa excusa en mi casa. Por una billetera que encuentran en cercanías y por los ojos claros de él. Nada más. Claro, cuando los que perpetraron el robo estaban encapuchados y se veían únicamente los ojos. Eso es lo que se hizo público, sí, y eso es lo que se dijo en la denuncia y a él se lo llevan por ese mismo motivo. Nada más. Digamos, a mí no me presentan ninguna prueba concreta de decir, bueno, no, mirá madre, acá encontramos huella. Por el lado de la fiscalía van los indicios, vos tenés las pruebas y los videos. Pero por supuesto, si está todo a simple vista, acá no hay nada que mentir. Esos son los movimientos que él hizo, están las cámaras, hay que pedirlas, hay que pedir el resto. El tema es que, bueno, hay cosas que no estamos ahí. Sí, se supone que, a ver, con esta cámara ya era suficiente de que cubríamos de las 10 de la mañana, porque el robo había sido de las 10 en adelante, bueno, de las 10 a las 10 y 35 ya estábamos cubiertos, más con el horario de que tomaba el colectivo, ya estaba. Bueno, pero ahora si ya empiezan a cambiar el horario, bueno, entonces vamos para atrás y vamos para adelante y comprobar de que realmente él nos fue. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por tener el valor de estar en semejante situación. Voy a seguir. Hacer público toda esta situación que te golpea fuertemente. Sí, porque la familia, estamos todos muy sufridos, los nenes, los más chiquitos, lloran. Yo es algo que no trato de sacármelo de a ratos de la cabeza, porque si no, no puedo. Y yo necesito estar en pie, necesito estar entera para él, porque él me necesita. Él no puede defenderse, él está solo ahí adentro. Entonces yo, en conjunto con el abogado, tenemos que luchar para demostrar la verdad. Es lo único, nada más. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Esteban.